Pollo al limón En una bandeja para horno ponemos aceite de oliva virgen, hierbas provenzales y los polvos de pollo asado. Colocamos encima el pollo y hacemos unas incisiones con el cuchillo sobre él. Con un mortero machacamos los ajos con sal gorda, un chorrito de aceite de oliva, perejil, jugo de medio limón. Echamos por el pollo tanto por dentro como por fuera con el vino blanco. Espolvoreamos por encima con las hierbas provenzales de nuevo. Pusimos dentro dos o tres rodajas de limón cortado. Medio limón se lo ponemos ahí en el culito. Que quede tapado. Salpimentamos al gusto. Y echamos un chorro de aceite de oliva virgen extra por encima. En el horno precalentado a 180 grados metemos el pollo. Una vez que se dore por encima le damos la vuelta hasta que se dore por debajo. Una vez dorado lo corto con las tijeras por la mitad y también los cuartos traseros y delanteros. Coloco boca arriba echándole un poquito del aceitito de abajo y lo vuelvo a hornear. Y listo. Ya solo queda servir y disfrutarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!